Imposible ser neutral ante atrocidades como la cometida contra Ernestina Asensio, presuntamente violada de manera tumultuaria por militares el 25 de febrero de 2007 en Veracruz y cuyo caso será reabierto por las autoridades. Por lo cual queremos señalar que la posición sostenida en la reunión de trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos esta semana, no representa la posición del Estado mexicano, las políticas en materia de protección y garantía de los derechos humanos y no representa las instrucciones que el presidente de la República nos ha dado para atender estos asuntos. En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, narró con toda su crudeza la manera en que Ernestina fue agredida. El 25 de febrero de 2017, la hija de la señora Ernestina Asensio observó que los borregos que su madre pastoreaba regresaban solo al paraje donde vivían. Al ir a buscarla y encontrarla tirada en el suelo, le preguntó a la señora Ernestina qué le había sucedido. Y ella le respondió, los soldados se me echaron encima, mi hija me duele la cadera. La señora Ernestina fue trasladada a una unidad médica rural del Instituto Mexicano del Seguro Social que se encontraba cerrada, por lo cual tuvieron que trasladarla a la ciudad de Mendoza, en el estado de Veracruz, debido a su gravedad, en donde falleció la madrugada del 26 de febrero de 2017. Sin embargo, el entonces presidente de México, Felipe Calderón, le atribuyó la muerte de Ernestina a un problema estomacal crónico. En palabras de Felipe Calderón, la señora Ernestina murió de gastritis crónica. Esta posición, por supuesto, es inaceptable para el gobierno de México.